Por favor funcionen, los servidores son eléctricos, son rápidos como los bajebolistas, sácate de la casa acá y ponte de espaldas, ponte de espaldas, mirando hacia allá Muchacha, cuando sientas que el poder entra en tu pulmón, no te asustes y dejas de entrar, si te pones atrás No, tú quédate hija, él va a pasar a cuidarte Levanta tus manos al cielo, ¿cómo te llamas? Roxana, levanta tu cabeza para atrás Solo con fe hija, levanta tus manos al cielo y tu cabeza hacia atrás y dile Señor Jesús Con fe, Señor Jesús, tú eres el médico de médicos, pon tu mano en mi pulmón Recibe, ya, 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 ya Te va a atravesar ese poder de una forma increíble, no te asustes, ¿sabes? Y te va a regenerar el pulmón por dentro Nunca han visto nada parecido, pero bueno, Dios quiere que lo vean No me han dejado ni una oportunidad en dos días, recién me han dado un pequeño espacio Si no, los hubiera bendecido más, pero no se pudo Ahora, más fuerte No tengas miedo, no lo resistas, solo déjalo fluir Eso, eso, te está tapando dos cavernas Una a la derecha en la parte alta y una a la parte del centro Y ahora la de la izquierda, la se está sellando Sellando Como una bola blanca Que increíble, más Erracala, pa, pa, pa Y está la lengua en tu boca, hay una lengua en tu boca, una lengua nueva Remallado acá, fuerte, fuerte, fuerte Suelta tu lengua y está No tengas miedo Si nadie te está tocando, es solo la gloria de Dios En lenguas y en la boca, fuerte, fuerte, fuerte Ahí está la lengua en tu boca Habla, habla, habla Ya está A su nombre De este lado, ¿quién está enfermo? Enfermo de acá A ver tú, muchacha Ey, pasa No cierran sus ojos, hermano Si no, no saben cuándo le llaman Ella ya la puede pasar, ya está Espérate un ratito Golpeate el pulmón donde te dolía Fuerte ¿Duele? No, padre Las sanidades se pueden comprobar, hermano Tómale una placa si quieres Va a ver qué tal Sellado Hermana, abre los ojos No estamos en un culto religioso Estamos en la presencia de Dios ¿Qué te molesta? No, mira para acá Ella era por el pulmón ¿Qué te molesta a ti? La garganta Levanta tus manos al cielo Sácate la chalina Vas a sentir aquí un fuego que entra por la garganta Y te la van a arreglar ¿Sí? Levanta tu cabeza para atrás Cierra tus ojos Dile gracias Yo lo recibo Ahora Para ahí saca Para ahí que la vamos sacando Y te la van a... Bien